Al debatir la histórica ayuda del gobierno de AMLO a la reconstrucción de Acapulco tras la desgracia del huracán Otis, la narco-senadora carroñera Kenia, la Equina López Caballán, del Narcopartido Acción Nacional, señaló con mentiras y demagogia que quienes hoy son gobierno en el pasado exigieron justicia y apoyos directos para los damnificados. Cuestionó con falsedades que hoy se le dé la espalda a Guerrero y se dice que haya quitado a 45 municipios de la declaratoria de emergencia para ayudar solamente a dos, para concluir con la falacia de que hoy le dan la espalda al pueblo de Acapulco. Tras escuchar a la porra favorita de Claudio X. González, el senador Félix Salgado Macedonio de Morena señaló contundente para responder su sarta de mentiras que el Fonden era un fideicomiso que permitía que sus recursos se usaran de manera discrecional. Les aclaró que ahora el recurso llega de manera directa y resaltó que el presupuesto de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco es el más grande de la historia y equivale al presupuesto de Guerrero en un año. Para concluir, tajante para cerrarle el hocico a la Caballán y a su caterva de Panarcos, que el recurso ya no le llega al gobernador, ahora le llega a la gente de manera directa. Veamos enseguida cómo la Equina Caballán es despedazada por Macedonio por usar la tragedia de Guerrero para sacar raja política, como le ordena su amo Claudio X. González. Muchas gracias. Presidente, miren aquí a las compañeras y compañeros de Morena que se rasgan las vestiduras queriendo lastimar a los guerrerenses, a los acapulqueños y a la oposición. Solamente hay que decirles, ustedes fueron oposición, durante décadas fueron oposición, cómo se pueden comportar en el gobierno y en el poder de esta manera. Y voy a ocupar mi tiempo, presidente, para que las compañeras de Morena y sus aliados escuchen a su patrón, pero que lo escuchen cuando era oposición, cuando según él se preocupaba por el pueblo de México y cuando en esa época decía que quería justicia. Escuchemos, por favor. No la frase cueste lo que cueste. ¿Cuánto se va a destinar el presupuesto nacional a la reconstrucción de Tabasco? Tiene que haber recursos de la federación, primero. Y segundo, que esos recursos vayan directo a los afectados, que se impulsen la actividad productiva, que se apoyen a los trabajadores desempleados. Como se está haciendo en el sitio federal, que haya un seguro al desempleo y que haya una comisión del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de Salud, que le dé seguimiento a esos recursos. Si no, va a volver a pasar lo mismo, porque no van a utilizar los recursos, por todo el propósito de que se prueben. Se tiene, desde el primero, que apoyar a la emergencia. Y apoyar a la emergencia tiene que ver con lo sanitario, es decir, con la salud. Tiene que ver con la reconstrucción de viviendas. Tiene que ver con muebles para las viviendas, con electrodomésticos. Tiene que ver incluso con ropa de la gente, porque hay gente que lo perdió todo, como la señora, la maestra que estaba hablando ahí, nosotros. Tiene que ver inversión. A fondo perdido. Para pequeños, medianos, comerciantes, pequeños, medianos empresarios. Tienen que apoyarse a los que perdió sus automóviles. Todo esto se tiene que dar un subsidio para la luz. Se tiene que dar un subsidio para el gas. Aquí en Tabasco tiene que costar menos el gas que en otras partes de por sí. En todo el país se tiene que bajar el precio del gas. Aquí se tiene que vender el gas. Este era el López Obrador de la oposición. ¿Qué pedía López Obrador para Tabasco? Lo que hoy nosotros le pedimos al gobierno de Morena y de López Obrador. Recursos. ¿Qué pedía López Obrador para Tabasco en aquella tragedia? Lo que hoy pedimos. Y es que haya una inversión para que la gente pueda salir adelante. ¿Qué pedía López Obrador? Por apoyos directos a los afectados. Que se apoye en su salud. ¿Por qué todo se les olvidó? ¿Por qué? ¿Por qué desde el privilegio que hoy tienen no son capaces de pensar como pensaban antes siendo oposición? Claramente, señoras y señores de Morena, hoy le dan la espalda al pueblo de Acapulco. Le dan la espalda a todo guerrero. De un plumazo en la noche. El viernes quitaron a 45 municipios para ayudar solamente a dos. ¿Cómo se atreven a pensar que 40 mil despensas, en el supuesto de que de verdad las vayan a entregar, va a ayudar a toda la población? Esas 40 mil despensas no ayudan ni al 20% de los afectados. El 80% de los mexicanos en Guerrero y en Acapulco y los municipios aledaños no van a tener comida. Todo lo que dijo López Obrador hoy, ustedes simple y sencillamente lo olvidaron. Concluyo diciendo, presidente, este Senado de la República es responsable por su mayoría si no abrimos lo que López Obrador pidió, una comisión de investigación de los hechos. Urge que este Senado de la República conforme una comisión de investigación y defina si hay responsabilidad del municipio, del estado, de la federación. Y para eso, señor presidente, he registrado una propuesta para que definamos en esta semana, a más tardar, si tienen la valentía, lo pidió López Obrador siendo oposición para Tabasco, si tienen la valentía de que una comisión plural del Senado de la República pueda analizar lo sucedido desde la administración pública con las y los acapulqueños. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores. En el ánimo de no confrontar ni de pelear con nadie, simplemente agradecer a todos ustedes, al pueblo de México, el apoyo solidario que en estos momentos le están brindando a nuestro hermoso y bello puerto de Acapulco y el municipio vecino de Coyoca de Benítez. Todos sabemos de qué manera el huracán Otis devastó a nuestro puerto turístico, lo devastó, lo dejó en condiciones muy desastrosas y lastimeras. Pero es un fenómeno natural que devastó al puerto, es correcto, todas esas fotografías que usted muestra son reales, no son inventadas. Y es así como está nuestro puerto de Acapulco, producto de un fenómeno natural. No es producto de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no tiene nada que ver el gobernador, la gobernadora, el presidente municipal, la autoridad, el presidente de la república. Es un fenómeno natural. Una tormenta que en menos de 24 horas evolucionó en un huracán categoría 5. ¿Quién desea eso para un pueblo? ¿Quién lo desea? Nadie. Seamos humanos. Esto es un asunto de humanidad, no de política ni de partidos políticos. ¿Qué les pedimos? Solidaridad con el pueblo. Pero apóyenos con el pueblo. Hemos escuchado al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunciar el apoyo de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción. ¿En qué consiste? Son 20 puntos que se han dado ya a conocer. Entre ellos, contratar a 10 mil jóvenes en las tareas de limpieza. La CFE, mi respeto para las y los trabajadores de la CFE que han trabajado todos los días y parte de la noche y ahora tenemos más del 70% de alumbrado en Acapulco. Las playas se llenaron de lodo y de basura, toneladas, y se están recuperando. Ahorita pueden ver en qué estado están las playas limpias. Y ya se están activando hoteles, se están activando restaurantes. Al haber luz, pues ya se reactiva la industria. Las tortillerías, los alimentos, los enseres domésticos que ya están llegando de parte del gobierno federal. La Secretaría del Bienestar está trabajando todos los días censando casa por casa que fue dañada para apoyarlos con recursos económicos. Ahí van las carreteras. La carretera ya no está como trae la compañera las fotos. Ya está reconstruida la autopista, la escénica, la costera, las calles principales ya tienen acceso. Hay comunicación, ya hay internet, hay luz y ahorita estamos en el asunto del agua. ¿Por qué? Porque devastaron la tubería también. Entonces, se está trabajando en ello. Es una reconstrucción rápida que se está realizando con el mayor de los presupuestos que nunca habíamos visto destinados para Guerrero. 61 mil millones de pesos equivale al presupuesto del gobierno de Guerrero en un año. Entonces, ahí están los 20 puntos para el apoyo a nuestro estado de Guerrero. Y miren, los contras siempre van a estar así. Siempre. Nada les parece, nada les embonan. Y así como muy triscaruñeros andan buscando votos y hacer política. Pero como verdaderos buitres políticos. Y no se trata de eso. Y miren, a lo que le lloran, la oposición es a que perdieron el poder. Permítame, senador, senador, orador. Ya no tienen el poder y quieren el poder. Permítame, por favor. Si alguien gusta participar, los podemos anotar. Senadoras, senadores, en la lista de oradores. Estamos incluyéndolos. Respeto al orador, por favor. A todos se les ha dado el derecho de participar. Y si alguien gusta, lo podemos anotar. Por favor, dejen participar. Dejen concluir al orador. Pueden anotarse. Yo no les grité. Yo les dejé hablar. Les escuché, con todo respeto. No les grité. Conozco el reglamento del Senado. Y vengan a hablar. Vengan a hablar. Anótense. ¿Qué era el Fonden de antes? El Fideicomiso. Que permitían usar el recurso de manera discrecional. No licitar las obras. Hacer las compras. Porque así les permitía el Fideicomiso del Fonden. Ahora no es Fideicomiso. Pero sigue siendo Fonden. Y ese Fonden tiene un objetivo social. Ahora el recurso ya no le llega al gobernador. Ahora el recurso le llega a la gente de manera directa. Ya no hay coyotes. Se acabaron los coyotes en este gobierno. Ahora el recurso llega de manera directa a la gente que lo necesita. Así que ese Fonden ya no existe. Ya no le lloren. Ya no lo extrañen. Nunca más volverá esa política rapiñera y carroñera. Se acabó. Bueno, en lo que puedan, apoyen a Acapulco. Se los agradecemos de todo corazón. Y muchas gracias por su preocupación. Recursos para Guerrero ya están llegando. Ya están llegando. Los enseres domésticos, la estufa, el refrigerador. Se está apoyando a la gente. Apoyemos la reconstrucción. Todo lo que ustedes están diciendo estoy de acuerdo. Concluya, senador. No estoy en desacuerdo. Estamos de acuerdo. Y muchas gracias por su apoyo a Guerrero. Gracias.